A la diosa voy a presentar, Virginia Elizalde, venga. ¡Viva! Cada vez más joven. Cada vez más linda, qué linda estás. Hola. Te quiero, ¿cómo va? Hola. Hola, bienvenida. Chiquitos, qué diosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes el pantalón? El pantalón, qué lindo. ¿De dónde es esto? El de afuera. Habla. No habla español. No habla español. O para que sí habla español. Sí habla español. Ah, porque es español, entonces. Qué linda estás. Vamos a estar. Vengan todos si quieren charlar un poquitito. Ay, contame cómo es tu vida, que no parás, que venís ahora de... Vengo de San Martín de los Andes porque... Te vi fotos de San Martín de los Andes. Sí, estuvo tan digno. Te lo llevas a Coco con Coco. Vino, gracias a Dios. Sí, qué bien. Y él hace deporte con vos, todo. No, en realidad fuimos porque era el evento de Puentes de Luz, que es la fundación que soy madrina. Sí, exacto, Puentes de Luz. Y bueno, y Coco siempre lo puede... Pero él te acompaña a hacer esos deportes que haces por ahí, por el mundo. Estuvimos, lo llevé a caminar por el Cerro Bandurria, subimos todos, estuvimos todo un día caminando, así que sí. ¿Le gusta o lo hace con alegría? No, le gusta. Ay, me encanta, me encanta. Si compiten en triatlón y esas cosas. Claro, sí, corrimos el Iron Man juntos en equipo. Eso es re duro. Sí, sí, re duro. Compitieron contra mis amigos de combate y salieron como empatados. Qué bien. Le ganamos. ¿Ah, sí? Sí. ¡Le ganaron! ¡Qué bueno! Le ganamos, me acuerdo, me acuerdo. Puentes de Luz, contame un poquitito. Ay, no, es divino. La verdad que es emocionante ver todo el trabajo que se hizo en estos años, porque en el 2007 fue... Contale a la gente de qué se trata. Puentes de Luz es una asociación de chicos con discapacidad en San Martín de los Andes que empezó con cuatro padres con chicos de discapacidad que no tenían ningún lugar a donde asesorarse, con gente que los atiendan, donde puedan hacer tratamientos y decidieron fundar Puentes de Luz y ahí me llamaron para ser madrina. Nada más que cuatro padres nada más. Sí, cuatro padres. Así poquito empezó. Cuatro familias. ¿Y ahora cuántos son? Y ahora hay 100 chicos. ¡Qué barba! Pero aparte, lo más increíble... Estamos viendo imágenes, si querés contarnos qué es, por ejemplo, dónde estamos. Bueno, ese es el centro de día que en realidad empezó con nada. Hicimos varias subidas a Lanín de entrada, se donó un terreno, uno de los vecinos donó un terreno, después lo cambiaron por otro, después otro vecino donó una casa canadiense que se armó en el terreno. ¿Esos trabajan por lo que veo? Trabajan, ahora sí, trabajan en Sabor Natural, que es un emprendimiento inclusivo donde hacen dulces, hierbas, cosechan todo ellos, lo envasan, pegan las etiquetas, está buenísimo todo lo que hacen. Qué importante, que se sienten útiles. Este es un resumen de todo lo que fueron haciendo durante el año, ese es el lugar que es divino. ¿Se consiguió el terreno más grande? Sí, ahora es el terreno y se hizo una granja, entonces los chicos tienen animales. ¿A ellos van de día? Van durante el día. ¿No duermen ahí? No, no duermen. Van durante el día, pero tienen diferentes clases. Claro, van haciendo las distintas actividades y después eso lo venden. Los dulces se venden y en el aeropuerto de Chapelco tienen un localcito donde se vende. Qué bien. Pero ellos están como, ahí debe haber algunas imágenes de los chicos que están trabajando con los dulces y eso que está buenísimo. Y hace otras cosas. Y ahora, contame, ¿lo hacen bien? ¿Tienen talento? ¿Les ponen ganas? No, es increíble el amor con que hacen las cosas los chicos. Y a mí, yo que lo viví desde el principio, cómo progresaron los chicos es una cosa increíble porque incluso en el centro de día tienen carteles donde les enseñan cómo higienizarse, lo que es el respeto, cómo convivir con los demás. Que vos los leés y decías, estos carteles tendrían que estar en todos lados para que la gente aprenda a ser buenas personas, a tener valores, digamos, ¿no? Y ese fue el evento que se hizo en el Club Lácar y lo bueno es que todos los restaurantes, las casas de chocolates, todos colaboran. Entonces van y ponen sus stands y la gente va y come. Entonces está buenísimo porque no te sentás en una mesa. Perfecto. Y bueno, vino Marcela Morelo a cantar que es una divina. Dios, la adoro a Morelo. Divina, divina, ya es la segunda vez que viene. Un ser humano increíble. Y ahora es embajadora de Puentes de Luz. Porque como siempre ayuda tanto, se decidió nombrarla a ella y a Rodolfo, el marido, embajadores de Puentes de Luz. Ahora vos decías recién, los chicos, lo que han aprendido, lo que... y los chicos ya son grandes algunos. Son grandes, claro. Porque entraron más chicos, hoy son grandes. No, no, hay algunos de 40 años. Y empiezan a tener un oficio. Un oficio y algo... Algo para hacer también. Algo para hacer. Ahora estaban ensayando, el evento fue a la noche del sábado, nosotros a la mañana fuimos con Coco a verlos ensayar porque ahora hacen una obra de teatro. Que el sábado la presentan en Cotesma, es un teatro en San Martín de los Andes. Y es, vos te morís. Creo que llorá desde que empieza hasta que termina porque son 11 escenas de... Es todo comedia musical y son películas. Hay uno que es una obra de Tita Merelo. Entonces una de las chicas la imita a Tita Merelo que... ¿Viste cuando decís? No puedo creer. Después hacen, ponele todas las distintas obras, la bella y la bestia. Entonces las voluntarias y las madres hacen todo el vestuario. Claro. Entonces la besa, la bella, vestida con su traje de... A uno de los chicos... Con ese... Viene con la cinturita y el meniñac. Sí, sí, sí. La bella, ¿sabes? Sí. Uno de los chicos desfrazados de reloj. Ay, el reloj, el placar o el plumero, no sé. Sobre todo lo que decía Carmen, porque a ver, esto es inclusión real, 100% real. Totalmente. Acá no hay biribiri. Esto es inclusión absolutamente real porque ¿qué pasa cuando son adultos, se convierten en adultos y ya no están más en una edad escolar? Ahí es donde no hay actividades para hacer y que este lugar esté funcionando es súper importante. Les enseñaron un oficio, por eso, después de aprender en la escuela. ¿Después qué hacen? Claro. Un oficio. Y una contención. No, y los chicos no van a la escuela, van al centro de día, porque todos tienen, no sé, tienen kinesiólogos que los ayudan, hacen gimnasia, tienen clases de arte, clases de baile, clases de canto. Esa es la escuela. Esa es la escuela, en realidad. Van al centro de día y ahí, y aparte se armó como un grupo humano re lindo, porque son todos súper amigos. Y ponerle a mí me llamó la atención porque al principio era como que eran todos muy dependientes de su familia y de todo. Claro, cómo soltarse, ¿no? Claro. De la mano de la mamá y del papá. Claro. Entonces ahora están todo el día en Puentes de Luz. ¿Y no extrañan a la mamá o al papá? Están felices, porque aparte son amigos, ¿viste? Y son un amor todo. Ya los conozco. Perdón, no sé si lo dijiste. ¿Pero cuántos chicos hay? Hay 100 chicos. Ah. Que se van reemplazando en horarios. Cuatro papás, cuatro... Empezaron muy chiquitos, sí. Y ahora son 100. Y además también tienen los sábados, hicieron el club de amigos, donde hacen, por ejemplo, todo lo que es teatro. Van muchas voluntarias y voluntarios de San Martín de los Andes y los ayudan a los chicos. Está saliendo ahí, arroba, puente de luz, guión bajo, asociación, ¿así? Sí. Porque si se quieren enterar, algunas personas que viven ahí, que quieren... ¿Puede ingresar otro chico? ¿Pueden ingresar? Sí. ¿Hay más cupos? ¿Se puede entrar? Porque son muchos. La decisión son muchos. Sí, y está muy complicado la situación económica, porque en este momento casi que no reciben ayuda del Estado. Pero necesitamos entonces, ¿por qué necesitamos? ¿Por qué no pedimos? Pidamos. Vamos a pedir, vamos a pedir. Pidamos, pidamos. Pueden donar, hay un link donde se puede donar. En realidad estos eventos justamente son para... Recaudar. Recaudar plata. La gente de San Martín de los Andes, la verdad que es increíble como los apoyan. Ahí está saliendo, mirá, ahí está. Puentesdeluz.org.ar, donar. Guión, mercado pago. Barra, sí, guión. Donar, guión, mercado pago. Sí, guión medio. Porque esto es remar en dulce de leche, pero bueno, complicado. Claro, porque por eso se necesita ayuda. Sí, a full, se necesita un montón de ayuda. Así podríamos tener un poquito más de chicos que quizás quieren ir o los padres quieren llevarlo, pero para eso tenemos que empezar a tener un poquito más. No, aparte yo siempre que va alguien a San Martín de los Andes digo, ¿por qué no vas y visitas? Porque realmente es impresionante la obra que se hizo. Y es re lindo ver cómo están los chicos trabajando ahí. Y están todos contentos, con cara de felicidad. Se matan de risa. Es como que les cambió totalmente la vida porque antes estaban todo el día en sus casas. El lugar es hermoso. Sin hacer nada. Yo no sé si vuelvo con la gira a San Martín de los Andes. Ay, tenés que ir. Sí, tenés que ir. Te voy a hablar, preguntar después que me des de mí en la dirección. Sí, aparte allá de Cipuentes de Luz y todo el mundo sabe dónde es. Ah, genial. Y el año pasado, bueno, al anteaño, ¿te acordás que fuimos a la NIN con Miguel, que es el novidente? Sí, mío. Con Noe, Barrio Nuevo, y que fue divino. Que transmitimos desde ahí, me acuerdo. Sí, maravilloso. Bueno, cuando vuelva voy a ir. Sí, claro que voy a ir. Sí, tenés que ir. Al mediodía, no sé. ¿Esos almuerzan ahí? ¿Cómo es? A ver. No, no sé. ¿Sabes qué? No, porque hay un turno mañana y un turno tarde. Ah, turno mañana y turno tarde. Ah, qué bueno, qué bueno. Estás tan feliz con tu carita. Agradecida al universo, a Dios. No, es que te juro que fue como un mimo al alma ir porque los ves a los chicos tan contentos que decís cómo valió la pena todo el esfuerzo que se hizo en todos estos años, ¿no? No, y te lo tomás en serio vos. Incluso a los padres también. Porque te dan ese rol, pero no es que decís, bueno, solamente tengo el título de madrina, sino que... No, aparte ya los chicos todos me recontra con ellos. ¿Y vas seguido? ¿Vas a viajar seguido? Y una vez por año vamos al evento, el año pasado justo, ¿no? Te debe hacer sentir bien también ayudar, ¿no? Sí. Cuando haces un acto solidario te hace sentir bien, sin esperar que te vuelva, ¿no? Pero es re lindo poder ayudar. Pero aparte es como emotivo, porque ves cómo los chicos, lo bien que la pasan y cómo lo disfrutan. Y justo yo hablé un cachito en el evento y decía, me acuerdo del 2007 que estábamos diciendo, pidiendo por favor que ayuden para que los chicos puedan tener una vida mejor y hoy la tienen la vida mejor. ¡Qué bárbaro! Entonces es maravilloso ver todo el transcurso, ¿no? Cómo fue pasando. Yo sigo mirando lo que va pasando. Ah, bueno, esos son los carteles que les ponen a los chicos para que los lean, ¿viste? Para que sepan que tienen que ser limpios, la higiene. Y agradecen, te agradecen. Sí, son tan cariñosos. Son tan cariñosos. Son puros. Sí, divinos, divinos. Qué bárbaro, qué lindo lo que estás haciendo. Y seguís con tus viajes, con tu gente, el grupo de gente que va y se anima a caminar. Seguimos incentivando a las mujeres para que vengan y hagan mejor. Y van las mujeres, se siguen anotando. Sí, 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 ahora el 27 me voy a Villa Langostura de vuelta, es el tercer viaje a Villa Langostura, que es divino también. Es hermoso, sí. Sí. Es hermoso. Todos los lugares que nombrás, el sur es hermoso. Sí, divino. Y después en noviembre subimos a Lanín con un grupo de mujeres. ¡Ay, Dios, me lindo! Así que ahí estamos, felices. Ya. Todas es la primera vez que van, menos yo, así que están todas como súper excitadas. ¿Van con ganas, pero sin miedo? No, todas que están súper emocionadas, motivadas, entrenando. Claro, claro, hay que entrenarlas. Sí. Uy, qué lindo. No, pero aparte es divertido porque vamos a ser todas mujeres, menos dos guías. Una guía es mujer y otros dos son hombres, pero todas mujeres. Está bien, me gusta mucho. Hay a pensar, superar los límites. Nunca dejárselo. Falta poco. Sí, ya. Un mes y pico. Sí, falta un mes y medio. Estás entrenando, ¿no? ¿Ya se anotaron todas o tienen tiempo para anotarse? Algunos lugarcitos quedaron todavía. ¿Cómo hago para anotarme? Yo me puedo ir. Tendrías que venir a algún viaje. Gracias a Dios trabajo, pero cómo me gustaría. Ay, sí, aparte es tan divertido. Cuando compartís algo que estás superándote a vos misma, es tan diferente la relación después, ¿no? Porque das todos como amigos, es como que estás... Es como, no sé, las carreras que yo corrí antes, que muchos días y todos los que estábamos juntos seguimos amigos de por vida. Entonces acá los chats que armamos para cada viaje siguen activos. Ay, qué lindo. Todas siempre se hablan cuando una corre, porque pasa que muchas empiezan su vida deportiva. Claro. Entonces, ay, me anoté a la maratón de no sé qué y ahora voy a la otra. Es como que está buenísimo porque a mí me encanta incentivar a las mujeres porque para mí, bueno, vos nunca estuviste parada, pero viste que la actividad te hace mantenerte bien. Sí, sí, claro que sí. Es lo que te lleva. ¿Cómo se comunica con vos? Contame. En mi Instagram, que es Virginia Lizalde, o en aventureras de viaje. Aventureras de viaje. Está saliendo, bárbara. Cualquiera de los dos. Y saquen una foto con el celular, que seguramente lo tienen al lado, o anótenlo. Y anótense porque parece que hay lugar todavía. Algunos poquitos quedan. ¿Para el día? ¿Sale? Del 27 al 30 de octubre, Villa Langostura, y del 20 al 24 de noviembre, Lanín. Bueno, estamos ahí cerquita, falta poco, muy poco. Me encanta que hayas venido. Ay, no, y me encanta, gracias por darnos el espacio. Tu hija hermosa que tenés. Ay, se fue a Australia. Qué bella, ¿no? Sí. ¿A qué se dedica ella? Está feliz. ¿Ella se recibió? Ella se recibió de diseñadora industrial, pero estudió, dibuja muy bien, es una genia dibujando. ¿Y está tatuando? ¿Y está tatuando? ¿No le gustaría venir a tatuarme en vivo acá? Sí, pero está en Australia. Se fue a Australia. Bueno, vamos a hablar. Es verdad, para, para, que mi foto, que la despedía en mi foto. Hace un viaje a Australia y te tatúa. Tengo amigos en Australia. Pero escúchame, ¿se fue a Australia a vivir? Y se fue en principio de dos años con el novio. Pero les está yendo tan bien que es complicado. Sí, el amigo de Fede, que es como otro hijo más mío, que empezó a hacer pizza. Y ahora hace pizza, las congela, las manda a los negocios. No, no, sabe lo bien que le va. Claro, lo que pasa es que allá... Y vive como dice que tiene ahí la mariposa, que el bichito, que él ama la naturaleza. Bueno, ella se va a los parques a dibujar tatuajes. Claro. Luego el otro día le dice, pero te vas a llevar el iPad y le dice, papá, estoy en Australia. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. A ver, es como que no existe, viste. Bueno, hay que ir a Australia porque quiero que me tatúes. Sí. Con una cámara porque todo lo hago con cámara. Bueno, en Mandinga Tatúes ya estuvo yendo. Mandinga. Que te aman. Diego, que lo amo. Otra persona solidaria. Que el domingo hace la caminata. La caminata de la lucha contra el cáncer de mamá. Porque ahí vamos a estar, vamos a ir a apoyar a vos vas también. Vamos, vamos, apoyémoslo, sí. Después tenemos que sacar, Eugenia, el flyer de él porque la verdad que es muy importante lo que él hace. Él le hace la uriola a las mujeres que han tenido cáncer de mamá y recuperan su pecho. Sí. Después de un tiempo le ponen una prótesis, pero le falta el pezón. Claro. Entonces lo hace. Perfecto. Después le pide que decían, maravilloso, tienen que meterse en Mandinga Tatúes y van a ver las cosas que hace Diego y todo su equipo, ¿no? Bueno, Diego estuvo enseñándole, dándole clases a Sol antes de irse y ayudándole un montón. Así que el domingo estaremos todos ahí apoyando a la Mandinga. Y con vos, que sos una genia. Sí, porque le curás el alma a muchas mujeres. La gente que empieza a hacer, vos sabrás, más que no, deporte, empieza a moverse, la cabeza deja de pensar cosas oscuras. Viste que te saca los malos pensamientos. Porque no tengas ganas, tenés que ir igual a la rastra, porque cuando arrancás es como que... No te das cuenta, arrancás las endorfinas, las famosas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, que sí o sí se activan. Se activan las hormonas de la felicidad, muy bien lo que decís. Genial. Gracias por haber venido. No, un placer. Está cada día más linda. Escuchen esto que es muy importante, MIT Internaciones Domiciliarias. Nos da una variedad de servicios de la salud en la comodidad de tu hogar, que quizás necesitas porque tenés que ir a trabajar.